No hay sed No hay sed No hay sed No hay sed Mírame queriendo ver Mírame y me verás Latiendo fuerte Colore, lore, lora Uda, berri, ricoda Junto a ti soy Invencible Y si me dejas nacer Yo sé caerme de viento Yo no tengo miedo Sé que estás conmigo Soy capaz Sé soplarse, bailar como el viento Que sin alas y pies sabe cómo correr y volar mientras grita mi nombre Porque yo sé quien siempre he sido y tú ya te has dado cuenta al fin Junto a ti soy invencible Y si me dejas nacer Yo sé caerme de viento Yo sé caerme de pie Yo... No hace falta tener pitilín para ser chico Yo empecé a ser yo No hay que traerme la vida Eso soy y cu ustedes Bañarán y cu ustedes Fui liberada cuando se me dejas mis padres Soy un chico en el que nací con vulva Me siento orgulloso de que me reconozcan como un chico Tú eres tú, Alí, no tengo miedo En Zaita tú eres tu vida Se soltas de bailar como el viento Que si me hagas mi pie sabe cómo correr Y volar mientras brinda mi nombre Señor, lo ha nacido Yo no tengo miedo, sé que estás contigo Viveak, viveak, mugay que eres tú Porque me mando Ay, cea, pare, as cazas usare Venirá de esta misla tú nacen Porque yo Sé que soy Yo no tengo miedo, sé que estás contigo Está melal Gracias Un saludo ¿Voy Un saludo Amor Un saludo Un saludo